Recientemente se cumplieron 200 años de la relación bilateral México-Estados Unidos la cual a pesar de los abrazos diplomáticos, de los saludos diplomáticos entre los presidentes Joe Biden y López Obrador prácticamente hubo reclamos y no fue una sesión sencilla Desde la emblemática Tijuana les compartimos nuestras reflexiones Por supuesto el tema migratorio es uno de los temas que López Obrador sacó a colación Y desde aquí donde inicia la patria, la chica y la grande, México y América Latina desde este emblemático lugar en playas de Tijuana Vale la pena recordar que esta relación bilateral no ha sido nada fácil para México pues hay que aguantar y hay que lidiar al poderoso vecino del norte que no es muy dado a respetar el marco jurídico internacional y a veces tampoco, la mayoría de las veces tampoco es muy dado a respetar las relaciones bilaterales Recientemente por ejemplo México y Canadá le acaban de ganar una demanda justamente en una querella, en un diferendo que tuvieron acerca de los aranceles que se le cobran a ciertos productos que son claves estratégicos en el marco del Tratado de Libre Comercio hemos visto también que se pasan por el Arco del Triunfo la regulación en materia migratoria tanto la interna cuando se trata de afectar a los migrantes mexicanos o latinoamericanos en Estados Unidos como también los acuerdos que hay en esa materia con el gobierno mexicano y López Obrador a pesar de que hubo mucha amabilidad hubo mucha diplomacia de por medio recordó que no ha sido fácil y se lo recuerda al presidente Biden en este intercambio de cartas que nos quitaron más de la mitad del territorio nacional literal, más de la mitad del territorio nacional y además bueno, siguieron durante el siglo XIX jugnando por quitarnos otra parte la famosísima Mesilla y bueno, se habla incluso de que hasta se llegó a negociar Coahuila, Texas en el marco del acuerdo Ocampo en donde Benito Juárez estuvo a punto de entregarle los derechos a perpetuidad a los Estados Unidos por el ritmo de Tehuantepec más Texas, parte de Coahuila, Tamaulipas en donde bueno, básicamente se iba a financiar parte de esa guerra civil en contra de los conservadores finalmente Estados Unidos no lo aprueba en el siglo XIX y bueno, para no fortalecer a los sureños y finalmente México se queda con esa parte que de pronto no se dice mucho en las clases de historia pero ahora esta relación compleja esta relación complicada con Estados Unidos de alguna manera también le ha traído mejoras a México porque si bien es cierto que el vecino es complicado también es cierto que los mexicanos por su carácter por la manera en la que trabajan le han sabido sacar partido por ejemplo, el principal socio comercial de México es por muchos Estados Unidos pero a la inversa también México comercia con Estados Unidos alrededor un volumen aproximado de 7 mil millones no, 700 mil y para ser más preciso 715 mil millones de dólares a finales del 2022 además el comercio bilateral se da por el orden de unos 1.600 millones de dólares diarios nada más para que se den una idea de lo que esto significa México comercia con todo el continente africano unos 2.500 millones de dólares al año con Estados Unidos unos 1.600 millones de dólares cada día de tal suerte pues que nuestro comercio bilateral es de aproximadamente unos 62 millones de dólares aproximadamente cada día y en ese sentido pues México está tratando de tener estrategias creativas pues para no ser comido, borrado por Estados Unidos en materia migratoria el punto de Baja California con California es la frontera más dinámica del mundo dentro de la frontera más dinámica del mundo es decir, no hay otro lugar en el mundo en donde haya tanto cruce migratorio tanto cruce fronterizo como la frontera entre México y Estados Unidos pero de la frontera México-Estados Unidos la de Tijuana, Tecate, Mexicali es decir, Baja California frente a California en su conjunto es la más dinámica estamos hablando de cientos, de miles de personas que cruzan todos los días y que trae resultados porque finalmente Baja California es una de las economías más portentosas de México pero también California es una de las economías más portentosas de los Estados Unidos hablamos de que California tiene una economía casi más grande que la de Francia la habían tenido igual históricamente pero ahora ya es superior y no se explica la economía de Francia perdón, no se explica que la economía de California sea más grande que la de Francia sin la mano de obra y ese empuje que le da la sangre latinoamericana principalmente la mexicana así que 200 años de relación oficial con Estados Unidos con aquel que nos quitó más de la mitad del territorio pero también con aquel con el que se ha sabido tejer una relación comercial y como decía Mario Ojeda en los límites y alcances de la política exterior de México han logrado que México colabore con Estados Unidos en aquellas cosas que siendo importantes para México son de vital importancia para Estados Unidos pero también México ha logrado hacer que Estados Unidos respete aquellas cosas que siendo importantes para Estados Unidos son vitales para México de tal suerte pues que han estado cediendo estratégicamente en lo que a cada uno le parece vital pues mis queridos alumnos digitales desde el lugar en donde inicia la patria les invitamos a que nos apoyen con su poderoso like que compartan la transmisión y que se suscriban al canal de tu profe de rey y tu profe de rey 2.0 porque queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!